Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido licencia primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas, de Benjamín Arrigumedo Lo bajaron de la sierra, lo bajaron de la sierra, todo oleado como un cohete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a sombrerete Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el maucer en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en un panteón de Durango Oiga usted mi general, oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile En público de la gente Adiós también el reloj Adiós también el reloj Sus horas me atormentaron Pues clarito y me decían Pues clarito y me decían Las horas que me faltaban Ya se murió Benjamín Ya se murió Benjamín Ya no se va a oír mental Ya su alma se fue pa'l cielo Ya su alma se fue pa'l cielo Él ya se fue a descansar Ya con esta y me despido Ya con esta y me despido Porque cantar ya no puedo Estas fueron las mañanas Estas fueron las mañanas De Benjamín a Rigomedo Oh 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 oh